La verdad es que nosotros estamos pensando en sobre la victoria, que la necesitamos y creo que cada uno está consciente de que hay que mejorar algunas cosas. Hay que ver el transcurso del partido, es un rival difícil que también está necesitado de ganar, pero creo que ambas selecciones van a entrar con la mentalidad de ganar. Nosotros mucho más, creo, porque necesitamos y queremos pasar de fase. Un rival difícil como es Perú, que también igual viene el rival de Venezuela, que son rivales directos y nosotros estamos obligados a dar una victoria. No menospreciar a ningún rival es el peor error que podemos cometer nosotros, pero va a ser un partido de igual y igual, donde tenemos que aprovechar las oportunidades del gol que tengamos. Nos estamos jugando a la clasificación y Dios quiera que podamos ganar.